Las cámaras con formato medio son para muchos usuarios una auténtica desconocida pero el formato medio tiene muchas ventajas aunque va para un público determinado así que vamos a aprovechar que tenemos a Santi Vega de Fujifil para que nos abra un poquito más de las ventajas de este formato cuáles son las diferencias, los beneficios y sobre todo para que nos muestre dos propuestas de cámaras muy interesantes por todo lo que ofrecen y sobre todo también por precio porque tienen un precio muy competitivo hablamos de la gama GFX de Fuji Santi ¿qué tal? ¿Qué tal Pedro? GFX y... Esta sería la GFX 100S2 y la GFX 100S2 Estas dos cámaras como bien dices forman parte del sistema de formato medio que desarrollamos nuestra serie X partía de la base de un sensor APS-C nosotros creíamos que era llegar a ese segmento de mercado que a lo mejor necesitaban más prestaciones que los que le podría dar un full frame y llegar a ese rango, a ese nicho de fotógrafo profesional más orientado quizá a la fotografía de estudio, de producto y que buscaban quizá ese look y esas prestaciones que tenían antiguamente con el medio formato analógico de película en este caso la 100S2 que sería este cuerpo de aquí una propuesta un poco más sencilla o podríamos decir con menos prestaciones que la 100S2 partiría de un precio de 5.499 y aquí tenemos la 100S2 esa renovación de la primera GFX 100 ese primer sensor de 100 megapíxeles pues bueno, ahora iremos desgranando con muchísimas funcionalidades tanto para foto como para vídeo y en este caso tenemos un cuerpo de 7.999 euros para empezar, para el que no esté tan metido en el tema técnico la mayoría creo que conocemos la diferencia entre un sensor vamos a poner a empezar de lo más básico sensor de móvil, sensor muy pequeñito sensor micro 4 tercios sensor APS-C que es el más habitual y sensor full frame que para muchos es como el sensor idóneo pero técnicamente el sensor de formato medio ¿qué es lo que ofrece? ¿cuáles son sus características principales? pues aquí tenemos sobre todo un sensor que por ejemplo en el caso quizá más por no irnos a sensores más más pequeños los más pequeños de la gama partiendo de la diferencia con un full frame tendríamos un sensor de 44 por 33 milímetros esto lo convierte en un sensor un 70% mayor que full frame que es de 35 milímetros aquí tendríamos pues bueno, para que veáis un poco el tamaño de sensor bastante más grande entonces, ¿ventajas que nos va a dar? pues vamos a tener quizás como comentaba antes esas prestaciones del formato medio tradicional tenemos una diferenciación de planos una tridimensionalidad a la hora de hacer las fotografías tenemos evidentemente muchísimo más bokeh una profundidad de campo pues más pronunciada más reducida por supuesto pues todo lo que es el rango dinámico de la fotografía la capacidad de sacar detalles de cosas muy pequeñas gracias a los 100 megapíxeles y tenemos una serie de ventajas también por ejemplo en el caso de la 1002 a nivel de vídeo al tener un tamaño de sensor tan grande vamos a poder trabajar con una serie de formatos de lentes de cine por ejemplo 35 milímetros incluso anamórficas gracias a ese tamaño de sensor pues como digo tan grande cuando en fotografías vamos a disparar con un sensor de formato medio tenemos esa resolución de 100 megapíxeles pero aunque vamos a entrar mucho más en detalle en eso cuando estamos grabando vídeo estas dos cámaras por ejemplo claro la proyección que hace la lente en el sensor como es tan grande ¿qué resolución o qué parte del sensor coge? en el caso de trabajar 4K vamos bueno en el caso de ambas cámaras esta vamos a poder trabajar 4K 30 en el caso de la 1002 pues ya tenemos es una cámara como decía más orientada tanto para foto como para cine hay que pensar que la gama GFX nació sobre todo para foto pero con el paso del tiempo y de la tecnología cada vez vemos más que el mundo de foto y vídeo está mezclado entonces en este caso queríamos hacer una cámara bastante híbrida y que pudiese entrar en ese mundo del videógrafo profesional incluso grabaciones pequeñas de cine vamos a poder elegir una serie de formatos gracias a que el tamaño del sensor es tan grande en el caso del 4K es un 4K que va a aprovechar toda la horizontal del sensor en el caso del 8K sí que es un 8K que va a utilizar solo lo que es bueno tiene un crop para hacer ese 8K real por así decirlo uno de esos 32 megapíxeles que necesitamos entonces bueno va a haber diferentes formas de trabajar luego también en el menú vamos a poder seleccionar qué formato de lente vamos a querer en el caso pues tenemos diferentes tamaños de lente tenemos el GF que serían las lentes nativas del sensor que evidentemente vamos a aprovechar todo el sensor y luego dependiendo cuando vamos a trabajar con 35 también vamos a tener un ajuste del sensor de ese tamaño de lente y cuando trabajamos en anamórfico lo bueno es que vamos a poder hacer la descompresión de ese formato anamórfico directamente en cámara cuando trabajamos con lentes que no son lentes pensadas para este sensor de formato medio lo hacemos a través de un adaptador y a partir de ahí en la cámara tenemos que hacer algún ajuste para decirle oye vamos a trabajar con una lente de 35 milímetros normalmente bueno pues lentes de 35 milímetros vamos a poder trabajar con algún adaptador dedicado a esa otra montura la propia cámara ya tiene en menú una función una posibilidad de decirle que vamos a trabajar con un tamaño menor de formato en ese caso un 35 entonces ya nos haría un recorte directamente para poder trabajar con ese tipo de lentes o sea podría el formato el sensor de formato medio y por así decirlo como que lo adapta para que se comportase como un full frame como un full frame como un 35 luego también el hecho de tener un tamaño tan grande y es una cámara pues como estábamos hablando pues para ese fotógrafo profesional muy dedicado por ejemplo a fotógrafos de estudio publicidad moda lifestyle incluso también fotógrafos de arquitectura que suelen trabajar con lentes tilt and shift lentes descentrables bueno pues aparte de que nosotros también el año pasado lanzamos dos unidades de objetivos TS tilt and shift nuevos pero bueno si quisiésemos trabajar con lentes antiguas por así decirlo gracias a que las tilt and shift son descentrables y ocupan un poquito más de área de sensor pues también vamos a poder aprovechar esa grandeza de ese tamaño de sensor al igual que el resto de gamas de cámaras de Fuji a la hora de trabajar con vídeo tenemos diferentes formatos de bueno formatos de vídeo con más o menos compresión también tenemos los perfiles logarítmicos el F-Log y el F-Log 2 y toda esa potencia ¿no? conciencia de color emulaciones de películas y demás por lo que como dices es una cámara que para vídeo puede dar mucho juego pero su punto fuerte es el tema de la fotografía como ya decía el formato GFX ese gran format ¿no? nació sobre todo como cámaras fotográficas en este caso son dos cámaras muy parecidas las dos son de última generación ¿vale? son esa segunda versión de la 100S y de la 100 original en el caso de la 100S2 podríamos decir que está más orientada aunque grave vídeo pero más orientada a un perfil fotográfico porque realmente donde más destaca quizás es en esa en esa rama de fotografía luego en el caso de la 100S2 sí que tenemos esa diferenciación tenemos tanto foto como vídeo luego son cámaras muy parecidas ¿no? tenemos el mismo tamaño de sensor en ambas en ambas cámaras 102 megapíxeles y luego hay pequeñas diferencias pues para a nivel ya de lo que es el propio perfil fotográfico donde vamos a poder quizás centrarnos para decidir cuál es la que más nos conviene ¿no? en el caso bueno pues de la 100S como veis es una cámara muy compacta tenemos un visor de 5,76 millones de puntos pantalla abatible en dos ejes y como digo es una cámara realmente muy manejable pesa muy poquito y para el fotógrafo pues yo creo que le viene muy bien ¿no? luego en este caso de aquí como ya decía tenemos un sensor también de 102 megapíxeles pero todo lo que son las lentes están rediseñadas las lentes que van por delante de los fotodiodos pues recoge un poquito mejor la luz también nos va a dar una serie de prestaciones a la hora de la velocidad de medición de rapidez de foco también y es una cámara que tiene ese plus de fotografía en sentido de por ejemplo podemos tener este visor que son 9,76 millones de puntos son casi 10 megapíxeles en un visor pues muy pequeñito tenemos una resolución espectacular como veis el visor se puede extraer y podemos ponerle un accesorio para trabajar a 90 grados ¿no? entonces al final esto por ejemplo pues esos fotógrafos de arquitectura o que están acostumbrados a trabajar desde la cadera pues puede ser un punto diferenciador entre los dos modelos y luego también pues un poco la velocidad de disparo en este caso la ráfaga podemos hacer en foto hasta 7 fotogramas por segundo en este caso subimos hasta 8 es un poquito más entonces fotógrafos que de acción deporte naturaleza pues quizá van más orientadas a este tipo de cámara y luego una serie de prestaciones también como por ejemplo la opción de poder ponerle una empuñadura vertical con dos baterías extras el tema de las ranuras de tarjeta tenemos en el caso de la 102 dos ranuras una CFexpress que evidentemente nos va a dar muchísima más velocidad para hacer toda esta fotografía en ráfaga y también para grabación de vídeo de alta calidad y una ranura SD frente a eso la GFX 100 S2 pues solo tiene dos ranuras SD entonces ahí vamos marcando un poco las diferencias entre ambas cámaras siempre se ha entendido una cámara de formato medio como una cámara muy de estudio esa fotografía que decías antes fotografía de moda un retrato donde tenemos un entorno muy controlado combinación con todo lo que conlleva pero este tipo de cámara luego en el día a día para ese fotógrafo que busca algo más pero que no está en un estudio por ejemplo pasarelas incluso fotografía de arquitectura como me decías donde tú vas al exterior a hacer cómo se comporta cuáles son esas ventajas que aporta este tipo de cámara en ese tipo de situaciones pues realmente la primera cámara de GFX fue la GFX 50 S nació un poco con ese concepto de imitar las ventajas que nos daba la serie X esas cámaras de sensor APS-C mirrorless como vemos pues son cámaras que ya no llevan espejo por lo cual son cámaras pues mucho más pequeñas más ligeras a diferencia de formatos medios tradicionales lo que vemos es ya la cámara completa tenemos lo que es el cuerpo de cámara el sensor integrado el propio sensor ya está estabilizado dentro de cámara frente a esas cámaras más como digo tradicionales pues es más simplificado el hecho de no tener un respaldo de tener el cuerpo de cámara luego la lente al final era un equipo como más complejo a la hora de utilizar como dices pues quizá más para trabajar en estudio con trípode en este caso estamos viendo que son cámaras pues muy muy ligeras que se pueden la ergonomía para cogerla directamente con la mano está perfectamente bien balanceada y bien equilibrada y luego además pues basándonos en ese concepto de cámaras mirrorless más pequeñas pues eso es lo que queríamos que realmente el fotógrafo en su día a día pudiese trabajarla como cualquier otra cámara que pudiese estar acostumbrado ¿no? gracias a los avances de la tecnología pues estas cámaras son de última generación montan el último procesador que tenemos el ex procesor 5 por lo cual son cámaras con una capacidad de procesado pues súper potente a la hora de hacer todo lo que son las operaciones del autoenfoque seguimiento de rostros etcétera etcétera también heredan por ejemplo de la serie X de esas cámaras quizá más más rápidas ¿no? más orientadas a lo que es esa fotografía de acción heredan unos algoritmos nuevos de enfoque por lo tanto ya lo que hasta ahora era más conocido la detección de rostros por ejemplo ¿no? que es algo ya más habitual en los equipos también tenemos detección de sujetos por ejemplo podemos lo que es la propia cámara gracias a estos algoritmos esta inteligencia artificial que tanto se comenta ahora a día de hoy pues puede detectar ella sola lo que es animales pájaros coches motos trenes aviones entonces esto le da un plus a ese fotógrafo a lo mejor que pues un poco más que se sale un poco más de lo habitual que puede hacer por ejemplo fotografía comercial de coches ¿no? un anuncio de coches de coches en movimiento la propia cámara tiene ya la suficiente rapidez como para captar ese sujeto ese coche y hacer un autoenfoque continuo que la verdad es que le va a dar muchas ventajas a este tipo de fotógrafo ¿no? son cámaras dentro de un formato que son un formato medio son cámaras súper rápidas y que creo que el propio sistema va avanzando cada vez más hace poco lanzamos el GF500 ¿no? una lente de 500 milímetros equivalente a un 400 pues muy claro orientado a fotografía de naturaleza fotografía pues un poco más pensada en este tipo de velocidad ¿no? entonces yo creo que el sistema ha crecido mucho en estos años va a seguir creciendo y evidentemente vamos un poco por ahí a exigir el máximo nivel a estos equipos pues para los fotógrafos más exigentes una cosa que relacionada con eso que has dicho del nuevo objetivo cuando hablamos de una cámara con un sensor de formato medio al ser un sensor mucho mayor en tamaño normalmente hay muchos usuarios que confunden bueno y esto como se calcula la equivalencia que hacemos tradicional ¿no? de a qué equivalen 35 milímetros un sensor APS-C sabemos que tenemos que multiplicar por 1,5 2.0 dependiendo más o menos pero aquí en este caso aquí en este caso como estamos hablando de pues como bien dices cuando tenemos un tamaño de sensor un poco más pequeño que ese 35 milímetros la conversión tendríamos que multiplicar en este caso como el tamaño de sensor es más grande lo que tenemos que hacer es dividir para todos aquellos que buscan un poco pues esa equivalencia de las focales lo más rápido lo más sencillo sería multiplicar por 0,8 ¿no? que sería una división para conseguir pues esa equivalencia de nuestros objetivos GF con ese 35 milímetros que podríamos pues decir como el estándar por así decir y al igual que pasa con lo que es la distancia focal tenemos muy metido en la cabeza por ejemplo la apertura la apertura f 2.8 demás este sensor al tener también una profundidad de campo más reducida las aperturas supongo que para conseguir ese mismo efecto bokeh por así decirlo en un f 2.8 aquí claro evidentemente lo que es la apertura porque luego también hay mucha gente que confunde lo que es la cantidad de luz la cantidad de luz en cada diafragma es la misma un f 2.8 va a ser un f 2.8 etcétera pero sí que es verdad que a la hora de jugar con esa profundidad de campo que es mucho más crítica que en sensores más pequeños y la gente que va buscando ese bokeh para esos desenfoques cuando trabajamos con modelo pues un 2.8 evidentemente nos va a dar un bokeh muchísimo más pronunciado lo que podría ser a lo mejor un 1.8 un f2 de un full frame sistema full frame o incluso de sensores más pequeños evidentemente va a ir incrementándose esa sensación yo entiendo que el que desconozca el sistema si a lo mejor ve por ejemplo una lente como las que tenemos ahí y ve que la apertura máxima es f4 dirá no voy a conseguir el mismo desenfoque ¿no? y si lo consigues porque no solamente es la apertura del objetivo sino también las características de la propia cámara sensor eso es el propio sensor es un poco lo que va buscando este tamaño de sensor pues nos va a acrecentar mucho más ese efecto bokeh y luego también esa propia separación como digo de planos que nos lo comentan muchos fotógrafos que vuelven a recordar lo que conseguían con las cámaras de medio formato analógicas el hecho de poder tener como una más profundidad visual en lo que es la propia f4 y por los ejemplos que yo he podido ver se nota cuando tú disparas con una cámara aunque tú busques el mismo encuadre lo mismo a nivel de cantidad por así decirlo de escena que tú capturas se nota mucho cuando es un sensor APS-C full frame y también formato medio el formato medio tiene un no sé vamos a decirlo vamos a simplificarlo ¿no? como es el look de fotografía de revista claro al final pues bueno es lo que comentamos al principio cuando lanzamos la GFX buscábamos alcanzar ese nicho de fotógrafo que estaba buscando un poco esas características así que hasta entonces pero bueno si había cámaras de formato medio pero bueno con estas prestaciones antiguamente con el analógico pues cada fotógrafo no se resumía a solo un equipo sino que tenía esa cámara de película 35 cámara de placas cámara de formato medio y dependiendo del trabajo pues iba buscando una u otra ahora en digital evidentemente se ha simplificado pero aquí ya tenemos una cámara pues que nos va a permitir poder trabajar eso con sensor de 100 megapíxeles formato medio luego también si queremos hacer un recorte a 35 prestaciones de vídeo o sea lo unimos todo en una cámara pues de altas prestaciones y para terminar los tres puntos fuertes de beneficio que yo me llevo si apuesto por una cámara GFX ¿cuáles serían? pues sobre todo alta resolución evidentemente estos equipos hacen con esa percepción ambas cámaras uno de los puntos fuertes o de las funciones que quizás menos conocidas pero que son muy muy relevantes sería esa función Pixel Shift esa función Pixel Shift Multishot lo que haría la cámara sería pues que gracias a que el sensor está estabilizado y podemos moverlo internamente cuando la cámara está puesta en un trípode es capaz de tomar 16 fotografías y con eso conseguimos pues que toda esa materia dice ese filtro de color rojo, verde y azul pase por cada píxel por lo cual no hay interpolación de color y que además también luego esas 16 fotografías se puedan coser utilizando solo medio píxel entre foto y foto para conseguir un archivo de 400 megapíxeles entonces estamos hablando ya de una resolución realmente alta evidentemente para fotografía de archivo por ejemplo archivo histórico de cuadros de alto valor de obras de arte que pues que a lo mejor están guardadas en una cámara y que necesitamos mantenerlas durante mucho tiempo que no pueden estar expuestas por ejemplo por la exposición al aire al oxígeno etcétera entonces realmente son una prestación muy buena de estas cámaras vamos a tener esa versatilidad de lo que puede ser a día de hoy una cámara mirrorless normal y corriente más pequeña más ágil en un cuerpo muy pequeño pero con esa alta resolución de los 100 megapíxeles y luego vamos a tener pues bueno esa prestación que comentábamos de ese punto diferencial en lo que es la imagen eso por un lado por un lado en el caso de si hablamos de fotos si hablamos de vídeo pues ahí ya entramos un poco en esas diferencias de la 100 S2 o de la 100 2 en ese caso yo tiraría más por esta cámara donde vamos a poder hacer incluso producciones casi cinematográficas cuando trabajamos con este modelo pues muchísimas gracias por ayudarnos a conocer primero las dos últimas propuestas que tenéis del sistema GFX y sobre todo por esas ventajas y esas virtudes que tiene el formato medio con respecto al resto del sistema así que nada esto es lo que ofrecen las cámaras GFX de Fujifilm lógicamente tenéis más información en el enlace que os dejamos en la caja de descripción y cualquier duda que tengáis acerca de cualquiera de los modelos prestaciones o cualquier cosa que se os ocurra como siempre consultáis en Camaralia y os ayudamos con lo que sea un saludo y os ayudamos a la caja de descripción y os ayudamos